10, 3, 2, 1, ¡Eñáguen! Disculpa, Sanjo, sois pandaguans. ¡No, por favor! 2, 1, Jäger. ¡Vamos ya! ¡Escrutan! ¡Aquí, aquí! ¡Baja! ¡Debajo! ¡Encobre! 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 ¡Puera, puera! ¡Ya, ya! ¡Todo terminado! ¡No terminado! ¡Encobre! No he puesto la cuenta. No he puesto la cuenta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo levantáis antes, no? ¡Mierda! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Tiene Roto! ¡Tiene Roto! ¡Tiene Roto! ¡Tiene Roto! ¡Tiene Roto! ¡Vamos a ser! ¿Se cruza al derecha? ¡Tiene Roto! ¡Vamos a ser! ¡Venga! Sigue, 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 sigue. No, 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 cuti para abajo, cuti para abajo. Ana, tinea, no. Perdona, estaba levantando el pente que me ha mirado. 2-1, Jäger. ¡Lego! No tenemos posesión, señor izquierdo. ¡No, tengo! ¡Izquierdo, Ruta! ¡Tres! ¡Mase, base! ¡Ya está! 2-1, Jäger. ¡Aaaah! ¡Luego anotando la mano! ¡Vamoo! ¡Luego anotar! ¡Luego anotar! Llegaste, abaste! Yo lo agachaba por Juanes, que se cojo la manuela. ¡Luego anotand! ¡Luego anotar! 2-1, Jäger. Hablamos el del código penal. ¡El del código penal! ¡Lo tenemos! ¡Nos de quete! ¡Nos de quete! ¡Nos de quete! ¿Nos de quete? Se levanta Isink. Ya, ya, ya. Isink, atentas Isink. Detrás no. 2, 1, Yagen. Bien. 3, 2, 1, Yagen. Muchísimas. Izquierda, no salta, salto, no más atrás. ¡No, atrás! ¡No, atrás! ¡No, atrás! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Venga, un solo! ¡Venga, un solo! ¡Venga, un solo! ¡Venga, un solo! ¡Venga, Bayern! Por si acaso, por si acaso... ¡Un solo, Yagen! Creo que las piedras se han rayado. ¡Se abre la izquierda! ¡Los de izquierda, observemos! ¡No tenemos posesión! ¡Pase! ¡No, atrás! ¡Mite sube! ¡Los de izquierda! ¡Sole topo de izquierda! ¡No tenemos posesión! ¡Adate! ¡Sigue, sigue, 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 sigue. Hay Hunter con más atención. Sí. Dos, uno, Jägger. ¡No tenemos protección de segura izquierda! ¡Corre dos, uno, Cosa! ¡Corre dos, uno, Cosa! ¡Corre dos, uno, Cosa! ¡Dale, Messi, dale! ¡Punto! ¡Dos, uno, Jägger! ¡Diño, Lido! ¡Iquierda! ¡Diño, Rota! ¡Diño, Rota! ¡Diño, Rota! ¡Mira! ¡Uy! ¡Diño! ¡Diño, Rota! ¡Diño, Rota! ¡Sue, una, Jägger! ¡Vamos! ¡No, Rota! ¡Diño, Rota! ¡Diño, Rota! ¿Te cuentas de más, Quikers, 5 más? ¡De atrás, Leire! ¡Leire, alquete! Pero ¿cuántos duales pierda, no? Demasiados. ¡Fin del partido! ¡Leire, alquete!